El necesario amor El necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel Y no temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Amor La que me impide esas cosas a pensar Eso quiero que hablemos claro Amor Que me concedas un segundo tu atención Amor Hay algo que está apañando nuestras vidas Amor No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Que yo jamás te dejaría 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 Y es tan fácil para ti decir adiós Que yo jamás te dejaría Que nunca mencionó Y nunca mencionaron un perdón Lo siento, me equivoqué Mi rutina en un juego Se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Voy otra vez Se terminó Y en la manera más sencilla Se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te basto, se terminó Para perder Y mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien, no lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionaron perdón No ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós Los dos días de tu y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te basto, se terminó Para perder Y mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades Y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana Ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito Anden cambiando Y entre más billetes pierdas Los falsos amigos Se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas pecates Mi mente se dispersa Mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por eso Aguante los desprecios Y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes Ya no hay quien me espante Es cosa pasada Y esto es puro del récord Víjones Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un peso El bríjol y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y torantillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina Toda la vida ruina La raíz empezó a llegar Toda la vida ruina Toda la vida ruina Hoy te Dynasty ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti ¡Gracias! 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 Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostar en la vida, me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mío, y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos, me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios, y de nuevo me enseñas la maraca Y me retas a una última partida, en tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía, ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia, y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte, y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos, volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides, que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor, los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos, para nunca, jamás hacernos daño Y no llores, y no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 ay No, no, no Dicen que soy increíble y arrogante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Y él me hace portar mal Desde el plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apago Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No le importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar 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 Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas Pa' mi colección un juguete dorado En las calles se quedó el karma grabado Así como también me grabé en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mensado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy ángel del billar 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 Abrí la botella y le pegué unos cuantos tragos Porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo Pensé a buscarte pero no más lo pensé Mi orgullo es tan grande que hasta me amarró los pies Desde tu retrato y después lo estrellé en el piso Porque no soporto imaginarte en otros brazos Y sin darme cuenta la tristeza me dobló Quisiera olvidarte porque el extrañante ya no me gustó Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me costó más de lágrimas aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me dañeron más los planos Me volví un cobarde al te recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que ese hombre es llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me costó más de lágrimas aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme de alguien que no vale nada Por enamorarme me salieron mal los planos Me volví un cobarde al te recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que ese hombre es llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Por enamorarme me salieron mal los planos Está claro que ahora sí te vas a ir Y está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida Y una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Y pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo merece Y pa' mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desapareces Un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo merece Y pa' mi mala suerte Y pa' mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que mi mala suerte Es mejor que te vayas Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desapareces Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces